¿Dónde está? 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 Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Quiero estar con ellos a la hora de la luz. Me siento culpable por haber sobrevido. No, es tu obligación seguir vivo. Gracias, Julián. Yo te absolvo. ¿Cuánta gente vive en la vía? Villa. Le decimos Villa. No se sabe, no hay un censo. Esto no figura ni en el mapa. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Está mejor? Sí. Ahí voy. ¿Y cuándo fue la última vez que estuvo con una pibita? Hace varios años. Ya era cura. Pecó. No, no. Pecó. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Cállate los pibes! ¡Cállate los pibes! ¡Cállate los pibes! ¿Qué? ¡Cállate los pibes! ¡Cállate los pibes! ¡Cállate los pibes! Hace 60 años que estamos en las visas. Vengo a ver a la señora. ¿Te parece que eso es quedarse de brazos cruzados? No, pero no alcanza. Nosotros queremos pasar. ¡Cállate los pibes! 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 No es lo mismo la violencia de ayer que la de hoy. ¿Qué querés? ¿Que apoyemos una toma violenta? Yo no digo eso. Lo que digo es que nos tenemos que involucrar cada vez más. Pero nuestro amor sí que es el mismo. En una situación como esta no podemos ser solamente sacerdotes. y esto va a ser cada vez peor. ¡Cállate los pibes! ¿Vos te pensás que para mí es fácil venir acá todos los días? ¿Te pensás que es fácil eso? Tenemos nuevos problemas. Somos muchos más. Pero estamos acá. ¡Cállate los pibes!